Existe muchísima literatura, si tú por ejemplo buscas en PubMed, que es el gran repositorio de literatura científica, el mayor del mundo, y colocas complementos nutricionales, vas a encontrar aproximadamente 12.000, que es una cantidad increíble. Si colocas suplementos nutricionales y enfermedad cardiovascular, unos 5.000 aproximadamente. La cúrcuma o la curcumina, que es una planta utilizada hace ya miles de años en la medicina ayurvédica, si buscas en la literatura 4.500 estudios, entonces sí hay literatura que lo avala. En el mundo industrializado, las tierras están agotadas, eso está bastante documentado. No tienen las plantas los mismos minerales que tenían hace 20 o 50 años. Esto lo ha hecho incluso la OMS. Esto es debido al mundo industrializado, la fertilización que se está haciendo, y en fin, otras razones que han hecho que, aunque tenemos más cantidad de alimentos, hay deficiencias de algunos nutrientes. Se ha visto que en poblaciones donde falta selenio en el suelo, hay más enfermedades cardiovasculares, más enfermedad degenerativa, entonces esto ya está bien documentado. En informes de la OMS, si buscamos deficiencias de minerales, de vitaminas, veremos las estadísticas, son muy importantes, y no solamente en países tercermundistas. Por ejemplo, la vitamina D3 es una vitamina que es vital suplementarla, porque se ha visto que baja la incidencia de muchas enfermedades, incluso enfermedades mortales. Esto está también bien documentado. Entonces, sí hay literatura que avala la suplementación, y lo que tenemos es que formarlos, los profesionales de la salud, para poder aplicarla de una manera segura y eficaz. Pueden ser útiles en profesionales de la salud como médicos, y dentro de la medicina, especialidades como la oftalmología, la cardiología, más sabiendo las ventajas que pueden tener los omega 3, en apoyo a enfermedades cardiovasculares, en traumatología, y en otras profesionales de la salud como, por ejemplo, los fisioterapeutas, los farmacéuticos, que además tienen esos productos en sus farmacias, y qué bien que nos formen o nos formemos más en este campo de la suplementación nutricional para apoyar lo que se hace en medicina convencional, por supuesto. En una publicación que se hizo en JAMA, que es una revista de alto impacto científica, se pudo corroborar que la mayoría de profesionales de la salud no conocen las dosis adecuadas de suplementos para poder apoyar enfermedades. Entonces, realmente lo que falta es formación. Los suplementos nutricionales son muy seguros, de hecho, la mayoría se venden sin receta médica. Si tú ves en cualquier etiqueta de un producto natural, hay una dosis diaria recomendada. Esas son dosis seguras, que se han visto que la mayoría de la población no tendría ningún inconveniente. Por supuesto que cualquier sustancia a dosis muy altas, incluso el agua, puede ser tóxica. Entonces, ahí es donde la formación es interesante para poder dar dosis adecuadas y conocer algunas situaciones especiales de la salud. Bueno, en la British Medical Journal de 2014, hay un estudio, un meta-análisis, donde se vio el impacto que tiene la vitamina D3 en evitar enfermedades y la muerte por muchas causas. Por ejemplo, causas de muerte por enfermedad cardiovascular, por cáncer, etc. El impacto es brutal, es impresionante. Por lo tanto, sería interesante que este tipo de estudios se divulgaran y que los profesionales de la salud los conociéramos para poder aplicar de una manera más rigurosa la suplementación alimenticia. Deberíamos tener en cuenta el magnesio en nuestro día a día, sobre todo porque hay una gran deficiencia de este mineral y está relacionado con problemas cardiovasculares, sobre todo hipertensión, entre otros. El magnesio maneja también muchas reacciones enzimáticas en el cuerpo. La vitamina D3, que ya hemos comentado, sería otro que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo en invierno. Y no solamente sirve para el calcio, sino también para la inmunidad, de tal forma que si la suplementamos en dosis adecuadas, bajaríamos la incidencia de muchas enfermedades, como ya se ha descrito en este y otros estudios. En las plantas, la fitoterapia, la cúrcuma, un gran antioxidante, la medicina ayurvédica, más de mil años de tradición en su uso, 5.000 estudios en PubMed, se podría utilizar para prevención de enfermedades de tipo degenerativas, y sobre todo es un gran antioxidante. Por otro lado, nos faltan otro tipo de minerales traza, como el selenio, que lo podemos encontrar en multivitamínicos, de multiingrediente, y la vitamina C, increíble, pero la vitamina C sigue estando deficiente en el mundo occidental, por la toxicidad, por el cigarrillo, etc. Entonces, una persona que, por ejemplo, fume, debería tomar mínimo 1.000 miligramos de vitamina C. Y ya, pues, los omega-3, que ya hemos comentado, en cuanto a la prevención que pueden tener en enfermedades cardiovasculares, especialmente en las personas de alto riesgo, y que ya han tenido infartos de miocardio. Son unos pequeños ejemplos de lo que podemos lograr suplementándonos día a día con estos nutrientes.